Muy buenas, soy J Fulgen y hoy os quiero enseñar cómo tener la aplicación Mi Home en nuestro Amazfit, ya sea Pace o Stratos con la ROM Internacional. Mi Home es una opción que viene de serie en el reloj Amazfit, pero solamente para el mercado asiático. Por lo tanto, tan solo tenemos disponible de serie si usamos la ROM China o, en su defecto, alguna ROM traducida que se base en la ROM China. Pero, ¿qué pasa cuando usamos la ROM Oficial Internacional ahora que ya la tenemos disponible con idioma castellano oficial? Pues, sencillamente, que dicha opción no nos aparece. Pero, gracias a un usuario ruso, ha creado la aplicación en formato APK 100% compatible con nuestro Amazfit, ya sea modelo Pace o Stratos. Y la verdad es que se instala fácilmente como cualquier otro APK. Y, como siempre, para ello vamos a conectar nuestro reloj al PC, que para mí sigue siendo la manera más cómoda y fiable de instalar y desinstalar APKs en el reloj. Amazfit conectado al ordenador, como siempre y prescindible drivers ADB correctamente instalados, de manera que en el administrador de dispositivos nos quede Android Composite ADB Interface y también como dispositivo portátil. Ahora descargamos el APK que os dejo, enlace al tutorial, en la descripción. Una vez descargado, abrimos Kwami Amazfit Tool, que sigue siendo para mí la mejor herramienta para instalación y desinstalación de APKs. Comprobamos los dos checks en verde, seleccionamos APK Installer y ahora buscamos el APK descargado, que en este caso está en el escritorio. Y para no tener ningún error, pulsamos Force Installation. Pulsamos en Install y simplemente esperamos a que la instalación se concluya. Ya lo tenemos concluido, pulsamos una tecla, se cierra y ya podemos cerrar el Huami Amazfit Tool y desconectar el reloj del ordenador. Si por un casual quisiéramos desinstalar la aplicación, pues también con Huami Amazfit Tool, pulsamos sobre APK Uninstaller y ahí tendremos que seleccionar la aplicación Smart Home, con Huami Smart Home. La seleccionamos y pulsamos sobre Uninstall Select Apps y así fácilmente la desinstalaríamos. Y una vez desconectado del ordenador, ya nos debería aparecer en el menú principal. Si no desapareciera, se soluciona reiniciando el reloj. Se instala perfectamente. Como se puede ver, estoy usando la versión oficial internacional. Ahí lo tenéis, versión de la ROM, la 2.3.6.1, versión oficial internacional. Y como se puede apreciar, se sincroniza perfectamente con la aplicación Mi Home del smartphone y ya podríamos controlar directamente desde el reloj nuestros cachivaches domóticos. Lo que ocurre es que no os puedo enseñar cómo funciona desde el reloj, ya que todavía no me he iniciado en la domótica de Xiaomi. Pero también os dejo en el tutorial enlace al vídeo de este usuario ruso que muestra cómo funciona perfectamente para encender y apagar lámparas o incluso cambiarlas de color. La verdad que es una virguería poder controlar la domótica de la casa desde el reloj. Y está muy bien poderlo incorporar ahora a la versión oficial internacional, ya que si no nos queremos liar a flashear ROM chinas traducidas, pues podemos tener nuestro reloj de fábrica y con la función Mi Home funcionando perfectamente. Y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!